Así es, ya tenemos... Alerta electoral. Sí, ya tenemos el 22,68% de las mesas, según los datos oficiales del CERVEL, equivale a 9,729 mesas escrutadas, del total de 42,890. Veamos resultados. Así están las cosas en la carrera presidencial. Piñera con el 36,65%, como vemos. Segundo lugar, Alejandro Guillé con 22,59, 512,585 versus 315,951 entre el primero y el segundo. Tercer lugar para Sánchez, 20,40%, 285,274 votos. Cast, 7,93%. Goich, obteniendo 5,94% de las preferencias nacionales. Marco Enrique, 5,55, Artés, 0,53 y Alejandro Navarro, 0,40%. 5,627 votos. Vamos a revisar las tres primeras mayorías, entonces, con el 22,68%. Ahí están, entonces, Sebastián Piñera en el primer lugar con 36,65%. Segundo lugar para Alejandro Guillé, 22,59. Ambos pasando a la segunda vuelta, por eso tienen el ticket.